Los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos de América publicaron una lista de recomendaciones para aumentar la protección que brindan los cubrebocas, así que le recomiendo que tome nota. Mire, una de esas recomendaciones es utilizar dos cubrebocas. En el país donde las autoridades de salud dudan en que si se debe o no usar el cubrebocas, esta es la recomendación que se hace en otros países. En la Unión Americana recomiendan dos cubrebocas, uno desechable y encima de este otro más de tela. La investigación señala que la transmisión del virus puede reducirse hasta el 96% si las personas usan la doble protección. En estas recomendaciones también se menciona que no se deben usar dos cubrebocas desechables. Ojo, aquí estamos hablando de un desechable y uno de tela, no dos desechables. Y que tampoco se debe mezclar un cubrebocas KN95 con otros. Voy a una pausa, regreso con la fiesta de ayer en Santa Lucía. Más información, buen humor, esto es DPC y estamos en Imagen Televisión. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.